¿Qué es la factura del proveedor? Su próximo paso es la Contaduría General de la Provincia. Es un órgano que tiene dependencia directa del gobernador de la provincia, independientemente que funcione físicamente en el Ministerio de Economía. La Contaduría General de la Provincia sí verifica cuestiones formales, pero verifica el expediente y es quien aprueba o no aprueba la orden de pago previo a mirar el contenido del expediente, hacer las observaciones o no, si no las hubiera, aprueba la orden de pago. Hasta allí llega el expediente físico de cualquier pago, en este caso de las obras públicas. A la Tesorería General de la Provincia lo único que llega es la orden de pago, solamente la orden de pago en físico y vía el sistema de administración financiera de la provincia. Hasta allí, digamos que se reciben, una vez aprobadas por la Contaduría, por la Tesorería General de la Provincia, las órdenes de pago. Por una cuestión de ordenamiento de rutina, todos los pedidos de pago se canalizaban a través del Ministerio de Infraestructura. En el caso de los organismos, el propio Ministerio y la Secretaría de Servicios Públicos, que obviamente como depende del Ministerio, más allá que lo suscribe quien haga las veces el Secretaría de Servicios Públicos, también del Ministerio de Infraestructura, los de Vialida se hacían lo propio y los del IPA se hacían lo propio. ¿Qué quiero decir con esto? Al día de la fecha, si uno tomara el promedio de la provincia debe ir por el número de orden de pago 130 y algo de mil, con lo cual no deben entrar a la Tesorería de la provincia menos de mil órdenes de pago mensuales.